1 Estaría muy piola que entre Cristian Estaría muy piola que tiene pecha Está mejor que sea el poca ¡Fuera! Conectate que te están rayando la base No, 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 no. ¡Ale, como? Vamo, 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 vamo Si, hubo uno en cola, boludo, la concha de tu hermana Perdón, este puto que te vi ¿Otra vez? Ah, acá este Juli, ¿dónde estás? ¿En el cembro vos? Cerquita, escucho las moscas Bueno Yo también escucho moscas, pero no sé de sonido Alto izquierda me lo maté de Luca, pero no creo que lo escuches Todavía un K de la base de Luca Ok Ah, deben haber entrado con todos los que me tiran No creo No creo ¿Crees que no tiene más puerta adentro? Sí, adentro sí, por ahí están todos los autos, los camiones Pero sí están rompiendo ahí, ¿eh? Están rompiendo piano alguna Oh... Pero si tiene todo un murallo alrededor No, pero piano no Ya estoy entrando Ya estoy entrando Lucas, ¿sabes lo que puedo hacer? Ir por tu derecha Tengo gente, tengo gente acá ¿Dónde está Juli? Por favor, por favor No sé yo, no sé si Seguile ¿Dubla o no te están moviendo? No, 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 yo no Juli, no, no, no Recién estoy entrando Así que tené cuidado Hace rato que... Muy bueno Lo maté ¡Bien! ¡Dale, entrá, pelotudo! ¡Corre de ahí! ¡Corre de ahí! ¡Corre, sí! Hace rato que el pajero aquí no se suicida, o sea que... Que ya de esta cerca Yo he ido a la vuelta Ay dios ¿Sabes por qué pensé que era vos? Porque tenías a mi mamá ascarabolo Chicos, yo no puedo jugar, eh Vamos, Panthe ¿Señor pa' casa? Listo Buena, Panthe Me acerco un poquito, Lucas Ay dios ¿Crees que uno se va? Buah Fuiste los tiros ahora Me acerco un poco, Lucas Está bien Buah Eh... ¿Vo hiciste? Sí Aguanté la... ay dios Pajero de mierda más Sí Empieza a correr Nada, me saca, chicos No puedo hacer nada No sé por qué me andas Son una banda, eh Son una banda Sí, hola ¿Por qué siempre me pasa lo mismo, bolu? Mordo Uy, qué buena, Lucas ¿Matás a otro? Sí, me tengo que mover Sí 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 Ay, encima no me agarraba el click, bolu Me agarraba el click No me agarraba el click No me agarraba el click Estaba atrás mía Sí Vamos a ir de este lado Tengo que dejarla vuelta No, pero eso del otro lado lo mato el chaval Bueno Sí, pero están los 3 de ese lado, soy como los 3 o 4 de ese lado Hay que meter todo ¿Tantos, viste? Sí Yo no estoy por ahí, Luca Ah, estoy entrando, 10 segundos ¿Quién entró? ¿Quién entró? No, 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 no Tiene que dar toda la vuelta, porque lleva toda la vuelta ¿Todo para atrás? ¿Dónde estamos? Todo por la derecha, pero bien por atrás Si veo algo, pero me parece que no sé si sos vos, o un chabón que se está como alejando ¿Se está ahí? No, no veo, veo movimiento, pero no sé si está ahí Mira que estoy entrando, ¿eh? 900 metros, no te entieras Mira que yo estoy entrando, capaz de que me vienes a mí ¿Tienes hierro? Uy, me ha ido todo ¿Te botaban en tu base, Cristian? Ni idea No, no, ¿tienes hierro en tu disco? Ah ¿Qué carajo? Me acaba de meter al oficial, boludo Me está jodiendo este juego No, amigo, está re loco este juego, boludo ¿Cómo? Pero me ha ido todo, boludo ¿Cómo me va a meter al oficial? ¿Cómo me va a meter al oficial? ¿Cómo? No sé Pará, está bien, boludo Ay, qué ronca No, no, me tiro No, no, acá Están dando la vuelta como para agarrarnos a nosotros, boludo Pero, ¿por qué lado? ¿Viviendo para la base, Cristian? ¿Qué chistamada que el vato? La concha ¿Para la izquierda o la derecha? Sería como para la... De donde estábamos nosotros, para la izquierda No, está bien, yo estoy yendo al rollo ahora Pues ellos se movieron de ese lado O sea, había algo que corría Si tengo una mochila en el piso, se desaparecerá No creo Se me quiere suicida, porque me encuentro comida y es una verga, no llego a tu casa Estoy tres en cola, boludo Estoy en comida ¿De donde estás tu casa? En el árbol Yo voy a ir tirando para allá, yo llego a comer Yo estoy moribundo Yo voy por el castillo Y te avisa cuando la nipotea no te revoca No, pero si quieres Y te vas a matar y te rompe la cabeza Me recoge Hernán y vení No, 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 lo llevo tan cerca, boludo No llevo auto No llevo auto No llevo auto Lo choqué, lo choqué Todo Estoy en tu base, Lucas, está todo tranquilo Coño amigo No, amigo, que miedo lo de esto, coño ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Me te tira la vida Me te tira la vida Me te tira la vida Loco ¿Busca algo que comés? ¿Hongos? ¿Algo? Y si Eso busqué Aquí en el árbol Todo ese bosque en el árbol abajo La comida Pero es que También pasó un puto por aquí antes que yo Porque luteo la licra Los zombies no me facilitan las cosas Voy a ir caminando Cop A ver, me comí una latita de comida pero no sé cuánto me va a durar Ay, bueno, Asa Qué hijo de puta, loco ¿Qué pasó? Es el Vaper, boludo Relata todo lo que hace Pará un cachito, Asa Que no sé si tengo gente al lado o no Sí, boludo, vos tenés que volar, Julio Es que no sé si moverme o no porque no escucho, boludo Me quiero mover pero siento algo atrás No Ah Y ya le está corriendo Siento cosas Me preocupa más la base Es el latito, Cristian, así era No sé para dónde moverme, boludo O sea, no sé cómo moverme, no entiendo Estoy a 2.3 Vos avisa cuando estés a 500 metros La capacidad Avisa cuando estés a 500 metros Bueno, pero le estoy dando apoyo psicológico Habían tirado un par de granadas y no se escuchó más nada No, no, sí, cuando maté al serial se iban todos corriendo al lado de él Al pedo pues yo lo maté, pero bueno, ahí se maté otro más y se arrebataron A ver No sé si hicieron retirado o qué Porque te digo que vi el chaboncito ese que bajó Pero no lo veo subir, eh Y yo tengo vista al bosque acá A todo el bosque A menos que rodee por 800 metros, hijo de puta Yo voy a caer justo por donde están ellos Sí Vos tenés una marca de la base, Lucas, ¿no? Sí Bueno, salieron corriendo como para ese lado directamente Uno, vi yo Pensé que iba a rollear por ese lado, pero no Ah, no, no tengo el mapa, ¿sí vos? Claro No No puedo entrar No, tarado, el mapa de tu base El mapa de acá, del juego ¿Qué tiene? No entiendo Ah, ah, ya entendí, ya entendí Que esos fueron para el lado de base Claro, ya entendí, dije Ay, Dios Es cuadrado Che, pero ¿se escuchan tiros o algo? Ahora no, recién sí Ah, se trata de re carna O cinco, ¿verdad? Se trata de re carna Tira la... Yo mate uno Tengo cuatro Vos dos Dos, yo uno Cuatro Pero... Se quejan porque nos escondemos en los arbustos y... Estamos de guili, boludo Sí, sonre la bien Ajá, eso será lo que decía ayer el tipo Claro Yo no tengo ropa de camuflaje, nada Encima la china está re blanca, boludo Una oveja parece Eso es lo que estaba diciendo ahora Algo de... Arbusto, no sé qué puso Lo voy a traducir cuando termine otra idea Ay, se me cayó el teléfono Se dejen de llorar de aquí, boludo Si no les gusta que se vayan a otro cerdo Está lleno de... ¡Bueno, calladme! Sí Vale, espera por aquí Corre, abuelo, Dios mío Estaba descargando las armas Mira, yo voy ahorita Ya te voy a decir por donde Quinto C No, yo no, yo no, yo no Que lo hiciste Me... Mirá, me etiquetaron... Ay, Dios, ¿qué quieren, boludo? Abrieron tic, eh? Personal jugando Se mató Efoda No entiendo Se mató Traducilo ¿Por qué no escriben inglés, hijo de mil puta? No sé, es un macaco Alguien que lo traduzca en el Google ¿Entró? ¿Dula? ¿Qué? ¿Entraste? No sé Sí, porque no mal que me avisaste ¿Cómo sabés? No, no, porque no sabía si... Ah, qué casualidad Ven nomás, boludo, porque no me da cuenta Hacker Sí, sí, sí Mucha gente estorudar, boludo No, 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 no somos nosotros Eso es Christian, boludo Christian Dice, chicos, jugando sin Bush Bush es un arbusto Sí O sea Jugar sin... Sin los arbustos y cojérselo Como diciendo Déjense dejar con los arbustos Y vas a recoger Bien ¿Por qué no se pueden decir que... Salgan ustedes de los arbustos Y vayan a... Claro, quiere que vayamos Y nos regalemos el medio del descampado Para que ellos nos maten Decirle que... Que se vaya a jugar al control, boludo Si quiere... Negro, ridículo ¿Qué dice? Pará, me escribió al privado ahora Dice... Kerr, Vergona, Em Julia o Panthers, Em mató Qué vergüenza... No sé qué... Ah, lo de Kerr El pajero que me mató Che, ¿querés que encaremos por allá abajo entonces? Ya estoy Yo estoy al lado de donde lo maté a Juli Quiero avergonzarme de Julia Y Panthers sin Bush ¿Qué? Aparte del juego... Idiota de mierda Brastero chupapija Acabá de pasar... Giralto... Aza Hacia Konopki Che, ¿quieren ir a buscarlos? Ya estoy eh Un cachito... Un cachito de silencio Un cachito de silencio La calle que bajó por el edificio grande, Hernán Las casas esas ¿Voy tosiste, Cristiano? No No toco el micrófono Ok, entonces está acá delante mío ¿Dónde estás? Que quiero ver... Está ahí Está ahí Puede entrar con la otra cuenta ¿No es el tuyo? ¿Está estornudando Aza? Aza él Mi persona está estornudando pero yo antes estaba muteado Mmm... Capaz que es el de Aza ola No, pero Aza... estaba muteado Estaba muteado Estaba muteado Estaba escuchando el transmisión también Ahí Sí, 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 sí A la izquierda Como que a la izquierda lo escuché Ahí, ahí fue, ahí Ah Más o menos, ¿dónde estás? ¿Dónde de arma? ¿Ven los dos tractores acá? Sí ¿Ven los dos tractores acá? ¿Ven los dos tractores acá? Me quita la casa Está bien Ahí, maté a los dos Y hay uno más ahí Ando corriendo, ¿eh? Voy por ahí ¿Culi dónde estás? Eh... ¿Eh? ¿Dónde estás? Eh... ¿Eh? ¿Dónde estás? Eh... Por enfrente Ah Pero no, no tengo vista la casa Ahora me voy a morir Ah Es que estoy cerca, ¿eh? ¿Querés que me ha cerca agachado, perro? Como quiera No me quiero arreglar Está como del lado de la grúa, entonces No sé Hay dos grúas juntas y estoy adelante Y el segundo también. Yo estoy de tu izquierda, Luca. El que viene es el que mate yo. Me sacó la concha de tu madre. Hacé una cosa, ¿por qué no borras los mods que usas y los sacas a la mierda? No tengo mods, no tengo. ¿Solamente los del server tenés, seguro? Sí, son los mods. Por más que no los tengas activados, eh. Ah, tengo unos pares que debería... Sacarlos a la mierda... ¿Vos decís que tiene que ver? Sí. Y fijate si te lo siga haciendo, validá los archivos de fuego. ¿Qué es eso? Cuando vas a skin, creo que... Ah, ya no. Un secundario sobre el fuego... Una ruedita, si no tengo el estilo. Es miña. Jajajaja. Que verga, boludo. Estoy cansado de la mierda. Ay, me quiero mover, pero no sé a dónde va. ¿Cómo? Sí, yo estoy acá. Pues me anda mal internet, Movistar de mierda. Movistar es una porquería, hermano. ¿Eh? Movistar es una porquería. Sí. Y es el más barato. Nada, pero... Pero yo he trabajado como tío. A mí me va bastante bien personal. Yo antes tenía y lo saqué porque... Estaba muy caro. Bueno, sí está caro, pero... Si te ponés a comprar el internet... Todo en cola. Julio, ¿me sacas? Jajaja. ¿Te puedo eso? No, boludo. Como sapo. Baneado. Expulsado. ¿Por qué me expulsaron? Porque necesitaba que entrara Chris. Jajajaja. Pala el gochito. Pala el gochito. Pala el gochito. Estoy a 1.300 de la base. Ojo. Estoy a 300 metros. Fíjate, chao. Al final no me hubieras ido a dormir, puto. ¿Y te dije? ¿Quién se mueve? Nadie, 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 nadie. ¿Cristian? ¿Cristian vos? Abachate. Abachate. Dispara, dispara, boludo. Abachate. Me lo mataste. Me echó, me echó. No. No te la puedo creer. ¡Credga! Dios que... No has muerto todavía. ¡Qué poronga! ¡Loco! Y yo pensé que era yo solo, boludo. Con razón no pegaba los tiros, boludo. Así me echó la poronga esta. ¿Viste, boludo? Está re laveado. Las balas vinieron para donde estaba yo. Disparate con trazadora, boludo. No, no, no. ¿Vos tenés el pandanón de policía? No, no, no. Verrega, loco. No, 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 no. Era un personaje negro igual. ¿Cómo no lo mataste, boludo? Lo vi bien. Porque estaba laggeado, porque estaba laggeado. No le pegan los tiros porque estaba laggeado, boludo. Estoy a 800 metros. No sé si entrar ahora. Si entra, me va a matar. No, no te va a matar, boludo. Entra. ¡Qué verga la concha! ¡Loco! Ahí te transmito mientras entras. Miras vos. Pero va el tirino de un cuadro recién. Tiene que ir a recontrar también y parió, loco. ¡Ay, Dios! No me pasó lo mismo que hago, boludo. Sí, pero no me pasó sin ir uno adelante, boludo. Decimos que nos recaga y tiro al pedo. Acá no se han de mierda de moverme, gente. Simulaciones. ¡Ayuda! Ahí te miro. ¿Dónde estás? A ver, pon el mapa. Ahí atrás es a donde matamos a los tipos. Y yo allá vi a uno corriendo. Pensé que iba a rushear todo por este lado. Y no. A ver, pon y a ver, mirá para los dos, ¿dónde está? Allá es donde matamos a la gente. Ahí está la base de Cristian. Sí. Allá. Sí. Y por allá... Y ahí van a dar a Lucas. Por allá. Claro. Cuando lo mataste al serial, bajaron por allá. Donde está el trailer ese. Sí, pero ahí no está nula. Están allá. Para el otro lado están allá. Ya sé, pero yo pensé que iban a hacer por acá. Y ahora me da miedo moverme. Sinceramente me da miedo. Ay, está anocheciendo, boludo. Sí. Puta madre, boludo. Cuando sea bien de noche me muevo, boludo. Avísame. Si no, boludo, manco son un poco. Me tiene que haber matado, boludo. Vete que son. Estoy a 500 metros. 400. ¿Quién se fue? No. Perdón, me salí sin querer. Uno, ¿en cuál ha sido? Están todo ahí al lado de la base de Christian, boludo. Cerca de las grúas están. Ok. El tema es que si yo vuelvo ahora, digamos... Voy a volver por atrás. Si volvés por ahí te van a violar porque están mirando para ese lado. Tendrías que volver yendo como para la base de Christian. El último acampé ahí, boludo. Es el tema, boludo. O sea, no. No. Me quiero mover para hacer algo, pero a la vez... Del lado de la grúa decimos, boludo, que están... O sea, donde están las vías. ¿Para que lo rodeo? No hay espacio, Juli. No te escucho, está muteado. Bien, Juli. ¡Dios! Bien, corre, corre. Corre tranquilo. Amigo. Bien, Juli. Bien, corre. Seguí corriendo. Sí, sí, sí. Seguí corriendo, seguí corriendo. No pares. No pares. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Increíble, la verdad. Al final, ¿qué pasó? Con la que decía que no jugaba. Amigo. ¿Se las paré todas con la cara, tío? ¿Vale? Sí. Se las paré todas con la cara, tío. Ya está, ya está acá. Está ahí nomás. Sí, sí, sí. Chau, Cristian. Chau, Cristian. Chau, Cristian. ¿Tenés para acá el Tamor? Sí, sí, sí. Hazme la bus. Chupame la pija. Ay, amigo, no ponis acá. ¿Cómo te paraste las balas, boludo? Quiero ver eso. ¿Eh? Quiero saber con qué paraste las balas. No sé. Con el casco, con el chaleco, seguro. Me metió dos balas igual nomás. No sé con qué disparó el tipo encima. Ay, Dios. Estoy por la zona de las piedras. Ok. El descampado de piedras. Yo estoy al lado, vos. Cuidado. En las piernas te disparó. ¿En las piernas te disparó? ¿En las piernas te disparó? ¿En las piernas te disparó? ¿Vinás? Me lo voy a arreglar. Qué manco, boludo. Me lo voy a arreglar. Ay, Dios. Eh, igual te disparó en las piernas, mirá la vida que te sacó. O sea, tenía un arma buena. Sí. ¿No tenés los filtros? Sí, tengo. Sí, tengo. Los tengo activados yo. Ah. Boludo, tengo uno en cola. No sé si tenemos más. Noooo. Messi. El Messi. Ah, me lío. Muchacho. Sí, sin desgraciación. Sí, sin desgraciación. ¡¿Qué quiere que nos quedemos ahí parados, amigo?! ¿Qué? Me quedé a uno. ¿De dónde? Justamente donde estaba Me venía Al ¿Qué pasó? Le puso El serial killer No sé qué El serial killer Le puso Vivís Sin vegetación No sé qué Y el Luca le puso Vivís en la selva Dejá de llorar Yo maté a uno Estaba escondida En el Donde estaba Y escuché ruido atrás Y veo al chaboncito Moverme, salgo Y lo remato Bien Y lo mato O sea, me metió Un tirito igual Pero bueno Bueno, bueno Sí Con él Vivía en Estados Unidos Y Fue en servidor de Argentina Mongo con él Me voy a acercar Allá le están usando Por un cárcel Lo de puta Lo de puta El que estoy ¿Y los otros pibos Onde están? No sé Depende Entro Ahí está 15 segundos De la gru Por la gru Esto Esto yo si voy Me acerco Por el Lado que no quiero ¿Me entendés? Y entrando Perri A ver si no me saca Esconden un arbusto Pon el mapa Ahí Acá están las Mordo de radio Ustedes también ¿No? De ellos Sí Esta es la base Este piano Pará 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 Ahí Bueno ve De ahí donde está mirando Donde hace cuadrado De la base Cristian Sí Sí Del lado derecho Para acá Ahí están los chabones Claro Y ahí están los chabones Bien pegada la base Por los arbustos ¿Dónde? ¿De dónde están las vías estas? Ya va Deja que te veo Dame un segundo Ajá Ese cuadrado Grande Blanco Es la base Piano Y por ahí están Ok Por la vía Sí Yo estoy del otro lado Justamente Sí Yo estoy Cerca de Hernán Bueno pero Ya me voy a acerque Al lado Te espero Vamos a ver ¿Por qué lado está vos? Por las piedras ¿Por las piedras grandes? Por las piedras grandes No sé si ¿Dos juntos Son ustedes Soy una china Sí ¿Dónde están Boleros? Yo ando por acá Yo estoy en el descampado De las piedras grandes Voy a ir Chao A mí me anda mal Yo te cargo Una mochila negra Deja de transmitir Chao Duna Ay no sé Para dónde ir Corre 500 metros ¿En qué cocin estás vos? Uno Porro Me muevo Aprovechá porque me vas acá Acordate No me dejan ni apuntado ¿Qué puedo hacer che? ¿Reinicio el router? No Los vas acá los dos ¿Por qué los dos? Ahí me sacó lo que Sí Transmitime por Ah es dubla Yo pensé que era Christian El que estaba hablando Pero no me sacé Me llegué a reiniciar el router a mío Pero le rompo la cara Chris ¿Dónde estás? Te viniste Dije Ya vengo Me vengo Bye ¿Quiénes a hablar de sí? Ya llegaste Yo ¿Él? Yo Ah bueno Encantado Un cachito de silencio Me lo tiro el cargador La puta madre Sabía que lo tiró el cargador Lo sabía ¿Por qué te lo tiro? Ah porque no tenés lugar Encima si volvés para ahí Gordo Sos boleto Estoy en cascabo yo Trata que te mate un modólico Y ahí Trata que te déjame Trata que te déjame y el soldado horrible aquí y el soldado horrible y en el arbustito ese, me había disparado el chon fija anda a volver ahí tiene frío encima, que le echo sigo escuchando el estornudo vos sabés que yo también lo escuché yo también lo escuché no sé si es otro si es uno de nosotros yo estoy en la parte de atrás de la base ¿cómo estás vestido? soy la china estoy con el chaleco los brazos blancos como la leche ¿y los pantalones de qué pantalones tenés? unos pantalones azules todo rotos de vaqueros azules vaqueros si, ok pero el que yo iba, iba como vamos a decir sin nada arriba y con un sombrero de vaquero negro yo tengo casco militar con el visor ok no, pero el que vos disparaste era un chabón negro no era la china ajá ahora sí estoy estornudando yo pero acabo de empezar yo estoy entre la base y el bosque así que si veo uno bueno yo estoy sabes donde está el caminito que conecta las vías que está frente a las vías sí allá arriba justamente allá arriba voy a tratar de llegar a unas piedras grandes que están ahí de frente yo estoy por atrás tuyo o sea, estamos cerca hoy yo hermano ok ojo que voy de... soy mujer negra con mochila negra con más razón te va a matar jajaja yo soy ghillie con casco arriba no tengo ghillie, tengo el casco ¿Querías hacer gusto de la derecha, Luca? ah, yo estoy aquí en la base allá de Cristian sí, ahí, ahí está chumando sí, no, por tu cargador y... ¿ahí lo escuchaste toser? sí yo estoy en una esquina de la caza de los pianos ¿en qué esquina? ya te digo en la esquina que da hacia la carretera que entra ¿está ahí? ¿cómo estás vestido? de... marrón todo marrón militar sin casco con una mochila negra y una M4 en la mano ¡está ahí! Estoy estornudando Lo peor Uh, me tiraron Fui yo, fui yo, mate a uno Me tiraron Me tiraron Saca Me metí hacia la fábrica Eso, te vi a vos Y un costo negro entrar ahí De la fábrica donde vos estás Hernán Yo estoy por la montanita de arriba Viene en un bus El primer bus que des Estoy yo Hacia la máquina De la máquina para atrás Viste que hay un cilindro De la máquina estoy yo Claro, no Hay un cilindro azul Sí, lo veo Bueno, tenés el cilindro ¿Qué hace el pajero de mierda este? Si, Fanny no está a Luca Porque Luca está medio regalado No, yo estoy mirando la transmisión Igual está de Gilly Ellos no van de Gilly Los macacos No les gusta que se digan macacos Que pueden personarse en el Estoy entrando Estoy yo Ok Viva Viva